Ahí viene Cuidado Ahí me da el suelo ¿Quién falta? Me ha acercado mucho a ti Sí, ahí cuando se ha roto el suelo así Ahí me da el suelo A ver, cuidado, intentad poneros Porque te estaba frenando yo Sí, no, pero no, pero ha sido flojo Muy bien Ahí va ¿Estás bien, papá? Sí, no sé si es porque me he acercado a Faino Por aquí es más fácil Se tiene que ver porque lo estoy grabando Cuidado Míralo, que no veo al otro Chupacámara ¿Qué te ha pasado? No digas que he sido yo No, porque me he acercado mucho a él No, 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 no digas que he sido yo luego Igual, no ha sido nada Caracio tú solo